Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo A veces soy candela No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Me muevo el bumbum como un sismo Par de tragos y entro en erotismo No digo nada pero quiero lo mismo Y cuando yo bailo así Me agarra la cintura Me agarra la cintura Me sube la calentura Veo su cuerpo como suda Yo soy no quiero la cintura No soy ni mala ni santa 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 yo læ en mi mari y santa Mola colores Estamos muy pa'апar Noahrr Cintura 900 Tanto Y que Si Como yo a ti te hace falta La chaquita Y que soy que soy Que soy Y que soy No quiero parar No soy ni mala ni santa ¡Gracias!